Uno de los galanes juveniles de México que ha comenzado su internacionalización como actor es Paul Bonin, quien después de varios meses viviendo en Londres, en donde filmó su primera película en inglés para Hollywood, volvió a Ciudad de México y en un tiempo libre nos permitió conocer su lado fashionista con tres looks para distintas ocasiones o eventos. Lo que más me define definitivamente es estar cómodo, es lo primero que me preocupo y lo que siempre trato de hacer es sentirme cómodo con lo que traigo puesto, porque si no te sientes cómodo tú, te ves mal, se nota que no es tú, que no es tu estilo y entonces bueno, creo que lo primordial para cualquier persona siempre es sentirse bien y sentir que te ves bien. Paulo Morín nos confesó que en el día a día es muy despreocupado de la moda, le gusta andar cómodo, aunque sí se da su tiempo para mantenerse informado de las tendencias en la moda internacional. Mira, la verdad es que sí soy medio flojo en ese sentido, pero sí me gusta mucho la moda, así sigo muchas cuentas en Instagram de moda o me gusta estarlo viendo de repente y entonces sí le conozco y por ahí tengo mis cositas, creo que soy muy bipolar en ese sentido, tengo mis días de flojera y tengo mis días en los que me gusta sentirme que me veo bien y me arreglo más, pero también tengo una colección de gorras por si no me quiero peinar, una colección de gorritos por si quiero andar fachocito, tengo más tenis que zapatos, eso podría definir mucho mi estilo. Paulo nos confiesa en que invierte si de surtir su guardarropa se trata y nos revela cuáles son sus colores favoritos al vestir y cuál jamás veremos en su clóset. Hablando de ropa, yo creo que lo que más le invierto es a cosas que pueda seguir usando, que no sea de una sola puesta, es decir, una chamarra, un traje, zapatos, cosas que puedan ser combinables y armar diferentes outfits o que puedan ser utilizables en diferentes ocasiones. La verdad mis colores favoritos son más justo como este, cardigan, el azul, el verde, casi siempre me voy a esos tonos. Los colores que no me gustan es el amarillo, porque yo siento que yo ya soy muy amarillo, como que tengo pelo amarillo, piel amarilla y de repente cuando me visten de amarillo me siento como pollo. Así llegamos a un look más relajado pero muy en tendencia, que Paulo Morín nos comenta para qué tipo de ocasión lo usaría. Es un outfit muchísimo más cómodo, yo creo, muchísimo, o sea, me siento con mucha movilidad y así, entonces evidentemente lo utilizaría más para un evento que sea precisamente como más dinámico, justo unos premios de Nickelodeon que te permiten un poquito arriesgarte un poquito más. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¿Quieres más de Hola TV?